Desde las 8 de la mañana en la unidad de medicina familiar número 5 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se inició con una intensa campaña de vacunación contra la influenza, pero también para completar esquemas de vacunación pendientes en la población en general y sin ser derechohabientes, con una atención diferente, ya que tanto en el módulo de vacunación permanente como en la calle Escobedo, el personal acudía hasta los vehículos para realizar la inmunización. Se está aplicando ahorita la vacuna de la influenza para toda la población, igual estamos completando los esquemas para niños menores de 9 años, toda la vacunación que le haga falta en su cartilla. Para la comodidad de los pacientes, de las personas, para que se acerquen y ya queden totalmente vacunados. Para los niños estamos pidiendo sus cartillas, para checar si le hace falta alguna vacuna, igual para las personas les estamos dando un comprobante, si no traen cartillas, se están vacunando a todas las personas, sean derechohabientes o no. De acuerdo a la información, estas acciones estarán hasta el próximo viernes, por lo que se invita a la ciudadanía a llevar su cartilla de vacunación. El servicio en los vehículos es hasta las 2 de la tarde, pero en medicina preventiva la atención es hasta las 8 de la noche. Claudia Gómez, Meganoticias.